Allí estaba Valerie Leeds. Graham sintió un nudo en el estómago. Detrás de ella estaba la puerta con el gran recuadro de vidrio que la hacía tan vulnerable. Los niños jugaban en la pantalla de la sala del tribunal. Graham no se había sentido nunca tan próximo a los Jacobi como se sentía respecto de los Leeds. Verlos en la película le perturbó. Le preocupaba haber pensado en los Jacobi como marcas de tiza sobre un piso cubierto de manchas de sangre. Ahora aparecían los niños de los Jacobi rodeando la mesa, la llama de las velitas reflejándose en sus caras. Graham vio durante una fracción de segundo la mancha de cera de una vela en la mesa de noche de los Jacobi. Las manchas de sangre en el rincón del dormitorio de los Leeds. Algo. Crawford regresaba. Metcalf me dijo que preguntara. Que te preguntara. No me interrumpas. Crawford no se enfadó. Esperó quieto como una estatua. Y sus ojos pequeños se entornaron y adquirieron un nuevo bricho. La proyección de la película continuaba y sus luces y sombras se agitaban sobre la cara de Graham. El gato de los Jacobi. El dragón. Sabía que ese gato pertenecía a los Jacobi. La puerta del sótano que comunicaba con el interior de la casa. La puerta exterior del sótano con el candado. El dragón había llevado un cortador de hierro. La película terminó. Finalmente el extremo de la bobina se soltó y siguió girando y golpeando, girando y golpeando. Todo lo que el dragón necesitaba saber estaba en aquellas dos películas. No habían sido exhibidas en público. No existía ningún club de películas ni feste. Graham miró la caja de cartón verde donde estaban guardadas las películas de los Leeds. En ella figuraba su nombre y dirección. y laboratorio fotográfico Gateway, San Luis, Missouri, 63102. Su mente recuperó. ¡San Luis! Lo mismo que recuperaría cualquier número telefónico que hubiera reconocido. ¿Qué pasaba con San Luis? Era uno de los lugares donde podía conseguirse el Tattler los lunes por la noche. El mismo día en que se imprimía. El día anterior al secuestro de Lounz. ¡Oh, Dios! Dijo Graham. ¡Dios mío! Se apretó las sienes con las manos como si tratara de impedir que la idea se escapara de su cabeza. ¿Metcal sigue en el teléfono? Crawford le entregó el auricular. ¡Byron! ¡Son Graham! ¡Soy Graham! Escuche, las películas de los Jacobi que me envió, ¿estaban guardadas en alguna caja? Por supuesto, sé que me las habría enviado. Necesito que me ayude. ¿Tiene ahí el talonario de los Jacobi? Bien, quiero saber dónde hicieron revelar las películas. Probablemente una tienda se encargó de mandarlas. ¿Se encuentra un cheque para alguna farmacia o comercio que venda artículos fotográficos? Podríamos averiguar dónde las envían a revelar. Es urgente, Byron. Se lo explicaré cuando tenga tiempo. El FBI de Birmingham empezará inmediatamente a investigar en las tiendas. Si usted encuentra algo, transmítamelo directamente a ellos. Transmítaselo directamente a ellos y luego a nosotros. Los agentes del FBI de Birmingham visitaron cuatro tiendas de artículos fotográficos antes de encontrarla frecuentada por los Jacobi. El gerente dijo que todas las películas de sus clientes se mandaban a revelar al mismo sitio. Crawford había visto ya doce veces las películas cuando recibieron la constatación de Birmingham. Él atendió la llamada. Tendió la mano a Graham con extraña formalidad. Gateway anunció. Capítulo 43 Crawford disolvía un Alka-Seltzer en un vaso de plástico cuando se oyó la voz de la azafata por el micrófono del 727. El pasajero Crawford, por favor. La azafata se acercó cuando le hizo señas con la mano desde su asiento. ¿Podría pasar a la cabina del pilotaje, señor Crawford? Crawford estuvo ausente durante cuatro minutos. El diente dientudo ha estado hoy en Nueva York. Le anunció a Graham instalándose nuevamente junto a él. Graham frunció el ceño y apretó los dientes. No, solamente golpeó en la cabeza a un par de mujeres en el Museo de Brooklyn. Pero no te pierdas esto. Se comió un cuadro. ¿Se lo comió? Lo que oyes. Los expertos en arte de Nueva York ataron cabos cuando descubrieron lo que se habían comido. Consiguieron dos huellas parciales en el distintivo de plástico que utilizó y las enviaron rápidamente a Price. Cuando éste las puso sobre la pantalla, casi se muere de emoción. No sirven como identificación, pero coinciden con las del pulgar que había en el ojo del niño de los Leeds. Nueva York. Musito Graham. No quiere decir nada que haya estado hoy en Nueva York. Igualmente puede trabajar en Gateway. Si es así, hoy no ha ido a la oficina. Todo es más fácil. ¿Qué fue lo que se comió? Un cuadro titulado El gran dragón rojo y la mujer revestida de sol. Me dijeron que era una obra de William Blake. ¿Qué les pasó a las mujeres? Es muy suave con la porra. La más joven está en el hospital en observación. A la más vieja tuvieron que darle cuatro puntos. Tiene una pequeña conmoción. ¿Pudieron dar alguna descripción? La más joven. Callado, corpulento, bigote y pelo negro. Supongo que sería una película. Una peluca. El guardia de la entrada dijo lo mismo. La mujer mayor no pudo ver nada. ¿Pero no mató a nadie? ¡Qué raro! Comentó Crawford. Le habría convenido más liquidarlas a las dos. Así habría tenido más tranquilidad al salir y evitarse una o dos descripciones. La sección de ciencias del comportamiento llamó al hospital para pedirle al Bloom una opinión. ¿Sabes lo que dijo? Que a lo mejor está tratando de detenerse. Capítulo 44 Dólar jayoyó el gemido de los alerones al bajar. Las luces de San Luis se deslizaban lentamente bajo el ala negra. El tren de aterrizaje retumbó por la fuerza del viento hasta quedar fijo con un golpe seco. Movió la cabeza hacia uno y otro lado para relajar la tensión de su fornido cuello. Volvió a su casa. Había corrido un gran riesgo y el premio que había obtenido era el derecho a elegir. Podía elegir que Reba McLean siguiera viviéndolo, siguiera viviendo. Podía conservarla para conversar con ella y podía gozar de sus sorprendentes e inofensivos movimientos en la cama. No tendría que temer más su casa. El dragón estaba ahora en su vientre. Podía entrar a su casa, dirigirse hacia donde colgaba una pared de una copia del dragón y romperlo si le daba la gana. No debía preocuparse por sentir amor por Reba. Si sentía amor por ella, podría arrojarle los Sherman al dragón y tranquilizarle de esa forma. Y entonces volver a Reba sosegado y sereno y tratarla bien. Dollar High la llamó a su apartamento desde la terminal. No había llegado todavía. Probó entonces con Weather Chemical. La línea estaba ocupada. Pensó en Reba caminando después de trabajar hacia la parada del autobús, golpeando la pared con el bastón y con el impermeable sobre los hombros. Al volante de su furgoneta y avanzando velozmente entre el escaso tráfico de la tarde, llegó al laboratorio en menos de quince minutos. No estaba en la parada del autobús. Estacionó en la calle detrás de Weather Chemical, cerca de la entrada más próxima a los cuartos oscuros. Le diría que estaba allí. Esperaría que terminara de trabajar y la llevaría a su casa. Estaba orgulloso por su nuevo poder de elección. Quería utilizarlo. Podía adelantar algunas cosas en su oficina mientras la esperaba. En Weather Chemical había solamente unas pocas luces encendidas. El cuarto de Reba estaba cerrado con llave. La luz encima de la puerta no estaba verde ni roja. Estaba desconectada. Pulsó el timbre. Nadie contestó. A lo mejor le había dejado un mensaje en la oficina. Oyó pasos en el pasillo. Dandridge, el supervisor de Weather, pasó junto al cuarto oscuro sin levantar la vista. Caminaba rápido y llevaba una pila de fichas de personal bajo el brazo. Una pequeña arruga se dibujó en la frente de Dollar Hyde. Dandridge había cruzado la mitad de la zona de estacionamiento y se dirigía hacia el edificio de Gateway. Cuando yo, Dollar Hyde... Ah, cuando Dollar Hyde salió del edificio de Weather tras él. Dos camionetas de reparto y media docena de automóviles estaban estacionados. A Kelwick pertenecía a Fisk, el jefe de personal de Gateway. ¿Qué estarían haciendo? Gateway no tenía turno nocturno. La mayor parte del edificio estaba a oscuras. Las luces rojas en el corredor que indicaban las salidas iluminaron el trayecto que recolió Dollar Hyde hasta llegar a la oficina. A través del cristal esmerilado de la puerta pudo ver las luces encendidas en la oficina del personal. Dollar Hyde oyó voces dentro, la de Dandridge y la de Fisk. Pasos de mujer que se acercaban. La secretaria de Fisk apareció en un ángulo del corredor, un poco más adelante que Dollar Hyde. Se había colocado un pañuelo sobre los rulos y llevaba unos libros de contabilidad. Tenía prisa. Los libros eran pesados, voluminosos. Golpeó la puerta de Fisk con la punta del pie. Will Graham le abrió. Dollar Hyde se quedó petrificado. Había dejado el revólver en la furgoneta. La puerta de la oficina se cerró nuevamente. Dollar Hyde se movió rápidamente. Sus pasos estaban amortiguados por la suela de goma de las zapatillas. Acercó la cara al cristal de la puerta de salida e inspeccionó el estacionamiento. Había cierto movimiento bajo los focos. Un hombre andaba por allí. Se detuvo junto a una de las furgonetas de reparto y encendió una linterna. Sacudía algo. Estaba salpicado con polvo el espejo retrovisor exterior en busca de huellas y fintales. Un hombre caminaba detrás de Dollar Hyde por el pasillo. Debía apartarse de la puerta. Se escabulló por un ángulo del corredor y bajó las escaleras que conducían al sótano y al cuarto de la caldera. Al otro lado del edificio. Subiéndose a una mesa consiguió llegar hasta las altas ventanas que se abrían a la altura del suelo. Detrás de los arbustos. Se encaramó hasta el antepecho y cayó sobre sus rodillas y manos entre los arbustos. Listo para correr o pelear. No había ningún movimiento en esa parte del edificio. Se paró, metió una mano en el bolsillo y caminó hacia la calle. Corría en las partes oscuras de la acera. Caminaba cuando un automóvil pasaba junto a él. Y dio una larga vuelta por detrás de Gateway para llegar a Chemical Weather. Su furgoneta estaba estacionada junto a la acera detrás del edificio de Weather. No había ningún lugar cercano para esconderse. Muy bien. Atravesó la calle a toda carrera. Se metió dentro de un salto y tomó la maleta. Colocó un cargador en la pistola, introdujo una bala en la recámara y depositó el arma sobre la guantera, cubriéndola con una camiseta. Se puso en marcha lentamente, cuidando de no coincidir con la luz roja. Dio la vuelta a la esquina lentamente y se internó en el fluido tráfico. Tenía que pensar, pero era muy difícil pensar. Debía tratarse de las películas. No sabía cómo Graham sabía algo acerca de las películas. Graham sabía dónde, pero no sabía quién. Si supiera quién, no necesitaría revisar las fichas de personal. ¿Y por qué los libros de contabilidad? Por las ausencias. Confrontar ausencias con las fechas en que había atacado el dragón. No, eso ocurrió los sábados. Excepto con Lounge. Ausencias en los días anteriores a los sábados. Eso era lo que buscaba. En esto se equivocaba. A cierta clase de empleados no se les anotaban las asistencias en las fichas. No. Yo. Era para que la chiuopiua una detección. Pero ahora no se equivocaba. No. No. La chíopiua sigue. Pocahia.